Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella es tan lejana Que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra El corazón, cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero se bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos y universo paralelo Me obligo a no gritar que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo